En la tabla, en lo que está sucedido anteriormente. Son partidos que todos lo quieren ganar, como siempre he dicho, los clásicos se ganan, no se juegan bien. Y bueno, hasta el momento tengo la confianza del técnico, si me toca jugar y de mis compañeros, que si por ahí hay un penal, me lo puedo ejecutar. ¿Usted es el primero para la partida de petal? Si juego, si. Si no juego, pasaré a la quinta. Perfecto, si vas a jugar. Hola. Todos los partidos son importantes. Pero esto tiene un sabor especial, porque es el clásico rival. Jugamos en nuestra casa, después de dos años que no se juega un clásico acá, con el público. Entonces va a ser algo lindo. Y como lo vestí hace un rato, son partidos distintos. Distintos que acá no interesa el cansancio, ni las lesiones, ni mucho menos. Yo creo que cada uno va a salir con el mejor once. Y ojalá que sea un gran espectáculo y el resultado que se quede acá en casa. Bueno, en realidad lo que dice Caballo es tratarlo de estar atentos, de marcarlo en zona. Y más que todo, como dice, no solamente juega a barco. Creo que el cansancio tiene un plantel importante que tenemos que tener cuidado en todas las líneas. Así que tomaremos las precauciones del caso para que supuestamente... Bueno, por ahí ellos no han empezado como les hubiese gustado a ellos, pero como dijo el profe, alianza es un equipo grande. Y nosotros, el domingo, planteles distintos, características distintas. Bueno, nosotros somos un equipo grande y siempre a cada cancha salimos a jugar. Entonces tiene que tomar riesgo. Entonces a veces pasa que por ahí no... Por ir a buscar el partido, por ahí no encuentran un gol en contra. Pero también así como nos hacen goles, también somos el equipo más goleador. Siempre tenemos opciones de gol. Seis, siete opciones de gol. Entonces el día de domingo es un partido totalmente diferente. Ellos pueden tener la valla menos vencida o algo por el estilo. Nosotros tenemos la antena más goleadora. Tenemos punto que ellos. Entonces si vamos por estadística, te puedes seguir hablando. Entonces es un partido diferente. No interesa la tabla, los goles, la valla más vencida o algo por el estilo. Es un partido distinto. No interesa cómo lo juegue. Lo importante es ganarlo.